Queridos amigos, si existe algo característico del extremo este de Asia eso ha sido últimamente la lucha de poder entre diferentes actores políticos y militares como son China, Rusia o Estados Unidos. Y desde luego si ha existido un país, una nación, un pueblo que siempre ha estado en medio de tantas turbulencias geopolíticas, ya fuese en los tiempos de predominio de la Unión Soviética o de la China moderna, ese no ha sido otro que Corea. El pueblo de Corea que históricamente se ha visto forzado a sobrevivir entre las influencias del imperio chino y las aspiraciones expansionistas del imperio japonés se encuentra hoy dividido en dos países ideológicamente opuestos, cada uno de los cuales es apoyado por una superpotencia entre las que además existe mucha tensión y una enorme desconfianza. Todo esto ha propiciado que estos dos países hayan situado a sus fuerzas armadas como toda una prioridad nacional. A día de hoy, como todos sabéis, Corea del Norte posee armas nucleares y una tecnología relativamente avanzada en misiles balísticos, así como miles y miles de piezas de artillería. Por su parte, Corea del Sur posee uno de los ejércitos mejor equipados tecnológicamente de todo el planeta, con una fuerza aérea muy avanzada y uno de los sistemas de protección antimisiles más punteros que existen. Sin embargo, a pesar de que ambas Coreas están armadas hasta los dientes, lo cierto es que a día de hoy un nuevo enfrentamiento armado entre ambas parece algo poco probable. Y al contrario de lo que ha ocurrido en otros casos en los que la calma se ha logrado gracias a la vía diplomática, en Corea la tensa paz que se vive hoy en día es el resultado casi en exclusiva de la disuasión militar. Ni las cumbres de Trump y Kim Jong-un en Singapur y Hanoi, ni los encuentros entre Moon y Kim en Panmunjom y Pyongyang han servido para mejorar sustancialmente las cosas. En Corea la vía diplomática está simple y llanamente congelada. Hablamos de un escenario en el que los dos actores, especialmente uno de ellos, Corea del Norte, son incapaces de ceder una pizca de terreno político, diplomático o militar al contrario. El hecho es que Estados Unidos no encuentra la manera para que Pyongyang se deshaga de sus armas nucleares. Y claro, Corea del Norte no puede permitirse abandonar el armamento nuclear porque de él depende la supervivencia del propio régimen. Y luego, a pesar de sus múltiples intentos, Corea del Sur ha sido incapaz de promover reformas en el Norte que permitan levantar las sanciones y poder cooperar económicamente. Así que… ¿Qué queda en medio de semejante berenjenal? Exacto, la disuasión militar, esto es, ser lo suficientemente fuerte como para que al contrario no se le pase ni remotamente por la cabeza utilizar la vía de las armas para conseguir sus objetivos. Y amigos, eso es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Pero no, esta vez no os vamos a hablar del ejército norcoreano. Estoy seguro de que ya habréis oído mil y una cosas sobre él. Así que en esta ocasión os vamos a hablar del mucho más desconocido ejército surcoreano. Según diferentes estimaciones, el sexto ejército más poderoso del mundo. Atentos. Amigos, amigas de VisualPolitik, la evolución del ejército surcoreano ha sido casi tan exitosa como el propio milagro económico del país. En apenas unas décadas pasó de ser poco más que el ejército de Pancho Villa a convertirse en uno de los más avanzados del mundo. Como os podéis imaginar, no recorrieron este camino solos. En este caso, los Estados Unidos jugaron un papel fundamental. Tras el fin de la Guerra de Corea en 1953, la defensa de Corea del Sur quedó técnicamente en manos de los Estados Unidos, quien comandaba el OPCOM, el acrónimo de Control Operacional. Durante la guerra, los surcoreanos habían gastado todos sus recursos militares. El agotamiento junto a la escasez de equipamiento moderno imposibilitaba una retirada total de la potencia norteamericana, que en ese caso habría dejado al país completamente desprotegido y al amparo de sus vecinos comunistas, China y Corea del Norte. Así que lo que hicieron fue quedarse y entrenar, instruir y preparar al ejército surcoreano. De hecho, buena parte del diseño de las estructuras militares surcoreanas se hizo replicando cuando menos inspirándose claramente en el modelo de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y no solo eso. Además, para compensar la escalada armamentística norcoreana, Estados Unidos desplegó en Corea del Sur algunas de sus armas estratégicas más importantes, incluyendo las temidas armas nucleares. A finales de los 50, Estados Unidos comenzó a trasladar a Corea numerosas cabezas nucleares, llegaron a sumar casi mil unidades a mediados de los años 60. Sin embargo, a medida que la Guerra Fría se iba apagando por un lado y por otro las relaciones entre Washington y Pekín no paraban de mejorar, este poderoso arsenal nuclear fue reduciéndose poco a poco, de tal forma que para 1991 ya no quedaban cabezas nucleares norteamericanas desplegadas de forma permanente en Corea del Sur. Y exactamente lo mismo ocurrió con el despliegue de tropas norteamericanas, que poco a poco fueron reduciéndose. Pero claro, todos esos años en los que Corea del Sur quedó completamente bajo el paraguas militar norteamericano le dieron al país tiempo para mejorar sus capacidades militares. Por ejemplo, el propio presidente Park Chung-hee puso en marcha en la década de los 70 un ambicioso programa conocido como Yulgok para impulsar una industria militar autóctona. Pero no solo era una cuestión de cantidad de armas. Si realmente querían ser autosuficientes en el terreno militar y garantizar la seguridad nacional con independencia de las decisiones que se tomaran en Washington, los surcoreanos necesitaban equipos punteros, capacidades de intervención rápida y nuevas estructuras adaptadas a los requisitos de la guerra moderna. Y eso, eso es precisamente lo que hicieron. Atentos. El gran reto al que se ha enfrentado el ejército surcoreano durante los últimos 40 años ha sido pasar de ser una fuerza prácticamente terrestre a una mucho más equilibrada en la defensa del aire y el mar. Para este objetivo se pusieron en marcha tres reformas militares, una en 2005, otra en el 2011 y la última en 2017 por parte del actual presidente Munchein. Con estas reformas el objetivo ha sido reducir sustancialmente el tamaño del ejército, pero convirtiéndolo al mismo tiempo en una fuerza mucho más temible, con mejor equipamiento, mejor entrenada, una mayor capacidad de despliegue y que esté formado por mejores unidades de tierra, mar y aire, consiguiendo así una relación total de 2-1-1. Eso sí, a pesar de que muchas de estas reformas se han llevado a cabo o se han implementado en gran medida, el OPCOM, quien tendría el control militar en tiempos de guerra, no ha sido transferido. Sigue estando bajo dirección de los Estados Unidos. Y de hecho, la última de las tres reformas militares, la del actual presidente Moon llamada DR 2.0, está orientada a mejorar las capacidades contra la guerra asimétrica norcoreana y también a conseguir por fin el traspaso a Corea del Sur del OPCOM en tiempos de guerra. Pero bien, el caso es que hasta ahora los refuerzos se han centrado sobre todo en completar el desarrollo de tres estrategias clave contra las amenazas norcoreanas actuales. El sistema preventivo Kill Chain, la defensa aérea y de misiles de Corea y el castigo masivo y represalias de Corea. Las tres, por cierto, son estrategias de combate orientadas a la disuasión. Y, ojo, porque es algo que los surcoreanos se están tomando muy pero que muy en serio. Sin ir más lejos, la intención del presidente Moon es lograr que entre los años 2017 y 2023 el gasto militar crezca un 53%, pasando así de un presupuesto de en torno a los 30.000 millones de dólares anuales a otro que supere los 50.000 millones. Ahora bien, ¿Exactamente qué implican en términos de armamento todos estos cambios? Pues bien, veámoslo. Si hablamos de equipamiento militar podemos decir que Corea del Sur tiene o está comprando algunos de los mejores equipamientos militares del mundo. Y no sólo hablamos de equipamiento, digamos, tradicional. Además de los aproximadamente 2.500 tanques, 2.400 vehículos blindados, las 5.400 piezas de artillería o los más de 150 cazas modernos que forman el inventario de guerra surcoreano, tenemos que añadir también un avanzado equipamiento en defensa antimisiles y disuasión balística. Y también durante los últimos años el país ha estado negociando la adquisición de cazas de quinta generación. Estamos hablando, por ejemplo, de los estadounidenses F-35 Stealth Fighter, de los cuales Corea del Sur contará con 80, 60 de la versión A y 20 de la B, una versión con capacidad de despegue vertical. Además, la empresa espacial autóctona KAI está desarrollando paralelamente un caza también de quinta generación muy parecido al F-35, denominado por el momento como KF-X. La intención de este programa es que las capacidades de este avión superen ampliamente, por ejemplo, las del Eurofighter europeo o el Dassault Rafale francés. Pero no solo hay novedades en el aire. La Marina Surcoreana está inmersa en un programa de construcción y adquisición de nuevos submarinos que incluye el desarrollo de una nueva clase autóctona, los submarinos de la clase Jean Bobo III. Asimismo, también está incorporando destructores equipados con el sistema de combate AEGIS y portaaviones ligeros desde los cuales podrá operar el F-35. Pero sin duda los avances militares más importantes se están produciendo en el terreno de la defensa antimisiles. Corea del Sur ya tiene desplegado un paraguas antimisiles de bajo nivel mediante baterías Patriot que conforman un sistema PAC-2. Un sistema que, por cierto, Corea del Sur está ya a punto de mejorar a PAC-3 para conseguir que sea mucho más preciso y tenga una mejor respuesta antiataques misiles de corto y medio alcance. El PAC-3 utiliza un motor de cohete de combustible sólido de dos pulsores que aumenta la altitud y el alcance para defenderse de las amenazas en curso, por lo que se espera que los nuevos interceptores de misiles sean útiles para frustrar el nuevo tipo de amenazas de misiles del norte. Funcionario anónimo del Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Y no solo eso, también está desplegado otro escudo antimisiles de alto nivel, el famoso y polémico ZAAD estadounidense, que tiene como objetivo proteger al país de misiles intercontinentales o de grandes dimensiones que vuelan a mucha mayor altura. Pero sin duda lo más llamativo es el esfuerzo de Corea del Sur por independizarse y crear un tercer escudo antimisiles, esta vez autóctono. Hablamos del Cholme 2. Este sistema utiliza la tecnología rusa de interceptación de su famosísimo S-400. Un momento, ¿Tecnología rusa en Corea del Sur? Sí, Estados Unidos se niega a vender este tipo de tecnologías a terceros países, aunque se trate de aliados tan importantes como es el caso de Corea del Sur. Así que los surcoreanos han tenido que recurrir a los rusos. Los misiles de este sistema están siendo desarrollados por la empresa surcoreana LIG-NEX-1 y a pesar de tener un coste unitario de 1,2 millones de dólares, lo cierto es que el sistema surcoreano Cholme 2 tiene el objetivo de convertirse en uno de los escudos antimisiles más baratos del mundo. Está previsto incluso exportarlo a otros países del sudeste asiático. Y aunque no ofrece el mismo rango que otros sistemas antimisiles, la idea de las autoridades surcoreanas es aprovechar su bajo coste para desplegarlo por todo el país, creando así una verdadera cúpula de hierro. El sistema es capaz de interceptar misiles a hasta 15 kilómetros de altura y 40 kilómetros a la redonda de donde esté situada la batería. El caso es que de esta forma Corea del Sur contará previsiblemente a partir del próximo 2021 no con uno ni dos, sino con tres sistemas antimisiles que protegerán al país de la amenaza norcoreana. Sin embargo, muchos se preguntan ¿Es todo esto suficiente? Pues bien, ahí está el debate. Y lo cierto es que no existe consenso. Muchos expertos militares e incluso ex ministros surcoreanos han llegado a pedir ir más allá y desarrollar de una vez por todas armas nucleares propias. Ahora bien, ¿Es razonable que Corea del Sur desarrolle sus propias armas nucleares? Es posible desde el punto de vista militar y desde el político y diplomático. Bien, atentos. Vale, puede que a muchos no os suene de nada, pero el programa nuclear de Corea del Sur no es algo descabellado, ni siquiera algo que no se haya intentado ya. De hecho, a principios de los 70 y a pesar de que ya había cabezas nucleares estadounidenses en Corea, el presidente Park Chung-hee lanzó un programa autóctono de desarrollo de armas nucleares. El programa, sin embargo, se quedó en la fase de investigación. Y aunque se cree que Corea del Sur logró los conocimientos necesarios como para fabricar un arma nuclear, lo cierto es que nunca se produjo ni se probó ningún artefacto. Pero, ¿por qué se detuvo el programa? Pues fue simple y llanamente por la presión de Estados Unidos, que se mostró desde un principio en contra de esta proliferación nuclear en Corea. Y al final consiguió disuadir a PAC para que lo paralizara y firmara el Tratado de No Proliferación en 1975. Sin embargo, muchos analistas creen que Corea del Sur realizó algún que otro experimento durante los siguientes años, a escondidas, y que hoy sería capaz de construir una bomba nuclear en no más de 18 meses. Eso le convertiría, de hecho, en un estado nuclear de facto, estatus que compartiría, por ejemplo, con países como Japón. Y claro, durante los últimos años, sobre todo tras las últimas pruebas nucleares norcoreanas del 2016 y 2017, han sido numerosas las voces en Corea que han clamado por retomar el programa autóctono de armas nucleares. De hecho, según una encuesta realizada en septiembre de 2017 por Gallup, el 60% de los surcoreanos estarían de acuerdo con desarrollar sus propias armas nucleares, el 60%. Además, las facciones más nacionalistas y conservadoras de Corea del Sur creen que no se puede seguir dependiendo de Estados Unidos para la defensa estratégica, ya que si algo ha demostrado la presidencia de Donald Trump es que o te eres capaz de defender tú o lo vas a pasar realmente mal. Y es que, a diferencia de otros presidentes, Trump ha sido, con diferencia, el que ha tenido un trato menos amistoso con quien puede que sea su mejor aliado en Asia Oriental. Sí, lo habéis escuchado bien. Trump desató toda una disputa diplomática con Corea del Sur para que el país pagase más dinero a Estados Unidos por los costes de las tropas estacionadas allí. Y, de hecho, Trump consiguió sacar al presidente Moon mil millones de dólares más. Algo de lo que llegó incluso a mofarse descaradamente. Y, a ver, pues claro, es lógico que ante la hostilidad hacia Corea del Sur demostrada por Trump durante su presidencia, muchos se pregunten si Corea del Sur, con los medios militares y económicos que tiene, debe seguir a caso dependiendo de los yanquis para su defensa estratégica. Por este motivo las armas nucleares han vuelto al centro del debate, aunque el presidente Moon ya ha dicho que durante su presidencia esto no sucederá. Aún así, ¿Vosotros qué pensáis? ¿Debería Corea del Sur garantizar su capacidad de disuasión nuclear ante la amenaza norcoreana y los últimos desplantes de Estados Unidos? Al fin y al cabo, Corea del Norte ya las tiene y tiene cero intenciones en deshacerse de ellas, así que ¿Por qué no Corea del Sur? ¿No sería acaso más práctico desarrollar armas nucleares propias en lugar de tener a casi 25.000 soldados estadounidenses generando unos elevados costes para ambos países? ¿O quizás por contra esto supondría un problema diplomático y alimentaría el conflicto con Corea del Norte? En fin, desde luego no son preguntas nada sencillas de responder. Pero así están las cosas en la península de Corea. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, si este vídeo te ha gustado no olvides darle al botón de like y suscribirte a nuestro canal para no perderte nada nuevo. Una vez más, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.